Hoy hemos hecho un ensayo transmitiendo en directo a José Milla Lorenzo. Yo creo que no ha quedado mal, ahí lo tenéis en Facebook, aquí abajo. Lo que pasa es que, claro, sigue sin escucharse, porque hemos hecho también una entrevista muy interesante, por cierto, la dejaré aquí en el muro sobre la dislexia. Claro, no se escuchaba al entrevistado, se ve y se escucha lo que pasa en el estudio, pero no se escucha al entrevistado. Bueno, lo solucionaremos enganchando unos auriculares o colgándolos en el teléfono, no sé. Ha estado muy bien la hora de los oyentes, porque hemos hecho un recorrido por esos lugares de España que deberíamos conocer mejor. Y eso siempre funciona muy bien. El que a uno le invitemos a hablar de lo que conoce y quiere, pues es muy rentable y todos aprendemos, la verdad. Disfrutan los que cuentan y disfrutamos los que escuchamos. Y luego, hasta mañana, en estos momentos, se va a Belda. Y el encuentro con Illana, que hace 25 años, es un espectáculo fantástico, es una especie de pupurrí de todos sus espectáculos anteriores. 25 años. Y mañana, en la hora de los oyentes, hablamos, ya para que lo vayas pensando, si quieres, de esos pequeños machismos cotidianos, de esos que vivimos cada día, aparentemente con normalidad, pero que es una forma también de distinguir, de diferenciar, de imaginar. Bueno, nos vemos por aquí o nos escuchamos mañana. Adiós.